Descarga nuestro juego oficial gratis, link en la descripción o búscanos como Cuatro Fiki en Google Play. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión estoy en Granny. Así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir. Y esto va a estar bien genial. Y vamos a hacer el reto de si te ríes te suscribes. Así que si eres una nueva persona, si te ríes te suscribes. Oye, viene la Granny toda. Ahí está despeinada. Ahí viene toda loca, enojada. A ver, le voy a encerrar allí. Mira, Granny, ahí te quedas. Ya me voy. ¡Uy, sí! Bien, también recuerda dejar en los comentarios qué personaje te gustaría que encontrara. ¡Uy! Esto va a estar bien genial, a ver. ¡Uy! Traigo este engrane. Lo voy a traer por acá. ¡Oh! Bien, a ver. Vengo por aquí, vengo por aquí. Vengo, vengo por aquí. ¡Prum! ¡A ver! ¡Uy! No sé ni dónde viene la Granny. ¿Dónde vienes, Granny? No huyas de mí, Granny. Somos amigos, Granny. Tú y yo juntos por la eternidad, Granny. Somos mejores amigos, Granny. A ver, voy a subir por aquí. Voy a subir por aquí. Salgo de aquí. Abro esta puerta apestosa. Y... ¡Tómala! Arrojo el engrane para allá. ¡Uy! ¡Uy! Tengo la comida de ave. Le voy a servir a Granny esto. En su plato. Voy a echar carne con semillas de ave. ¡Uy! Genial. A ver. Voy a bajar por aquí. Y me meto por aquí. Y me meto por allá. ¡Uy! Muy bien, a ver. Necesito tener cuidado. Y salgo por aquí. ¡Bien! Bien, 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 bien. Ahora sí. Subo. Y lo coloco aquí. ¡Uy! Ahí está el ave apestosa. ¡Bien! Tengo las estas pinzas. Y... Ahora sigo por acá. ¡Ay! A ver. Necesito apresurarme para usar las pinzas. Y cortarle el cabello a la Granny. Lo poco que tiene, se lo voy a cortar todo. Bueno, ya corté allí. Y ahora necesito moverme rápidamente por acá. ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! 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 La Granny cochina. Que nunca se baña. Voy a hacerle una canción. ¡Ay! ¡Ay! Yo pensé que seguía. A ver, ahorita que empiece otra vez la música. ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti No, todavía no, es momento de cantar eso, vamos a salir de aquí, grani apestosa, ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno, ya se va la grani, ahí viene la grani toda cochina, tiene poco pelo en su cabezota fea, ahí viene grani toda cochina, le arrojaré las pinzas para allá, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ni siquiera se arrojé bien, ahí viene enojada y me va a querer pegar, ahí viene grani toda cochina, con sus ojos rojos todos llenos de maldad, quedó, esa canción quedó bien genial, a ver, ya grani vete, deja de feste, a ver, voy a agarrar esto, yo creo que ya quitaron el bug, en donde arrojabas cosas allá, ay, espero que no me haya visto, ay, sí, me vio la porquería, voy a necesitar arrojarle otro objeto, no estaba a venir bien enojada, jajajaja, a ver, 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 a ver si eso funciona, ay, la verdad no sé, está difícil, aunque estoy, no funcionó, ya se quedó ahí la porquería atorada nada más, eso no es justo, grani, bien, a ver, voy a tomar la llave del arma, y me muevo por acá, ay, perfecto, le voy a tener mucho cuidado, oye, ya tengo la llave esta del arma, tengo que ir por la resortera para darle unas resorterazas en la mera cabeza, ota, pero ¿y dónde está la grani ahora? es un misterio, pero yo me muevo rápido, ya casi llego, ya casi llego, ya, 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 he llegado, jajajaja, ay, bien, a ver, ahora sí, grani, ven para acá, grani, ay, ay, quería, quería, quería ver si entraba en esa mesa, pero no, no me puedo meter, viene, 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 necesito un escondite, voy a darle con el sniper este, uy, a ver, a ver, a ver, a ver, ya no sé en dónde se quedó, ahí está, bien, dispara, dispara, ay, no, ay, no, ay, me confundí, degustado, apreté bien, ya me noqueó, bueno, no importa, ahorita, ahorita vas a ver, grani, ahorita va a ver por ti, está a ver por ti, porquería, bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, necesito abrir aquí, uy, qué bueno que no viene, ay, 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 a ver, 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 ahí está, ya tengo esta cosa, oh, no, oh, lo tiré por error, ahora sí te espero aquí, grani, ven para acá, ay, no puede ser, no tiene las cajas, ay, qué suerte la mía, ahorita debe de venir la grani, ya la huelo, ya apareció, a ver, grani, mira, toma, en la mera cabezota se le clavó el dardo, genial, y, ay, no lo, ahí está, ay, no lo podía agarrar, ay, esperaba que si le disparaba otra vez, pasara algo, pero al parecer no, ya la noqué, wow, guay, ¿vieron eso? oh, ¿a dónde se fue? oh, ¿a dónde se fue? bueno, primero quito esta trampa, ¿dónde está? estoy, Foxy, ven para acá, no, ya no va a aparecer, ya se escondió súper bien, oh, y ese estuvo bien raro, no, 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 no,